Y tal vez fue, una equivocación, un error de los dos, o algo que aprendí. Pero todo pasó, yo ya te perdoné, Y sé que desde hoy, todo va a estar mejor. Saber, que la vida nos da, no hay nada que rechazar, A un niño que cuidar, a un niño que cuidar. Y sé que desde hoy, todo pasó, Yo ya te perdí, sé que desde hoy todo va a estar mejor Yo sabré que la vida nos da y me va a querer escuchar Un niño que me da, un niño que me da Saber que la vida nos da y me va a querer escuchar Un niño que me da, un niño que me da Un niño que me da, un niño que me da Un niño que me da, un niño que me da, un niño que me da